Muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy a este nuevo magno evento que venimos realizando como el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zotecnia del Consejo Departamental de Lima agradeciendo la participación el día de hoy de cada una de las invitadas y expositoras así como también de cada uno de los participantes que hoy van a brindarse de este magno evento. Vamos a empezar el programa entonces presentándole como parte de la apertura a la ingeniera Lisbeth Collazos-Paukart ella es la actual secretaria del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zotecnia para que nos pueda dar las palabras de bienvenida. Ingeniera Lisbeth. Gracias Katia. Bien, buenas noches distinguidas estimadas ingenieras y distinguidas audiencias. Como parte de nuestro programa de actividades del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zotecnia del Consejo Departamental de Lima tenemos el evento de ingeniería, tenemos el evento de ingenieras emprendedoras. El propósito es promover el rol de la mujer en la ingeniería a través de diversas capacitaciones, asesorías, mentorías por ingenieras líderes. Bien, agradecer a nuestras invitadas y nuestros participantes en este magno evento y reciban el saludo de nuestro presidente del ingeniero Alberto Hija Rivera. Gracias. Bueno. Ingeniero Alberto. Aló, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ingeniero, lo escuchamos. En primer lugar quiero saludar a la audiencia que se ha tomado el tiempo o el tiempo que nos brinda para poder compartir la conferencia ofrecida, nada menos que por un ramillete de ingenieras, por la cual nos sentimos muy honrados, en nombre de la directiva que me honro en presidirla. Así como me viene el término ramillete, generalmente se me viene a vincularlo con las flores hermosas y la belleza. Me viene también el término de sentimiento, recordando el amor filial, que luego de salir de las entrañas de una madre, somos alimentados de inmediato, entonces convertidos esta vez en ingenieros. Y tengo duda de dejarla como ingeniera, simplemente no lo creo, sabiendo que de sus entrañas salen y siguen saliendo los humanos. O también podemos decir que en ese contexto, hasta el fin, hasta la existencia del horizonte humano. Lo vinculo también con la madre tierra, con la madre diosa, porque también la tierra apenas nos da la vida, nos da el sustento de lo necesario. Por lo tanto, no sé si decir simplemente ingenieras, pero sí puedo decir, esta vez la vemos como ingenieras. También para un hombre que tuvo una buena madre, todas las mujeres son hermosas, todas las mujeres ameritan el mejor respeto y la mejor consideración en el mundo en que vivimos. Y si alguno de vosotros olvidamos, es probable que nos falta algún nutriente y recordar siempre, que si salimos de sus entrañas, recordar que ellas tienen al mundo en sus manos. Mujer, diría, muchos han hablado sobre la mujer, pero esta vez, ¿cómo decirle simplemente ingenieras? Si la ingeniería es simplemente una actividad para ellas. Ellas tienen un sentimiento que trasciende más allá de los confines de la imaginación del hombre. Siempre se ha dicho que detrás de un hombre hay una mujer. Y eso siempre fue así. Lo que pasa es que el sentimiento del hombre, poco a poco, ha hecho que se se olvide. Por alguna razón, seguramente hemos perseguido más algunos intereses, ya sea de índole social, de grupo, utilizando de repente la fuerza o de repente el maltrato a la mujer. Pero esta vez tenemos a tres ingenieras. Sin olvidar que... ¿Ingeniero? ¿Ingeniero? ¿Ingeniero Alberto? Bueno, al parecer ha tenido algún inconveniente el ingeniero. Seguramente se va a unir nuevamente. Igual vamos a continuar con el programa. Más bien agradeciendo al ingeniero Alberto, que nos brinda bastantes facilidades y creo que ha tenido bastante apertura para, como capítulo, continuar con esta secuencia de capacitaciones. Y el día de hoy hablar sobre un tema importante y bastante resultante en estas épocas donde se está brindando mayor apertura a las mujeres en las distintas especialidades. Bien, ahora también vamos a contar con la participación de la ingeniera Esmeralda Azurza Espíritu. Ella es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Y ella, pues, es actualmente la presidenta del Comité de Ingenieras del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniera Marlene, por favor, la invitamos. Si podría continuar con el programa, algunas palabras de bienvenida para dar inicio ya a nuestras ponencias. Ingeniera Marlene. Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación que he recibido de este capítulo de Ingeniería Agronómica y Soctecnia con la amabilidad de las ingenieras y del ingeniero que nos han invitado. Y en segundo lugar, voy a tratar de presentar un poquito el panorama de la situación actual en términos de desafío agroalimentario y en ese desafío el rol de las mujeres para afrontarlo. Con algunas cifras del censo y otras cifras oficiales, trataré de ilustrar las afirmaciones que hago. Pido, por favor, si pueden poner la primera diapositiva. Avanzaré en relación a la primera diapositiva. La primera diapositiva está referida a la crisis agroalimentaria que se está configurando. Lo que estamos sosteniendo es que la producción agropecuaria y en particular la pequeña agricultura familiar comercial están cursando una crisis técnica, cuyo indicador, por ejemplo, es qué fertilizante, cuánto echamos de fertilizante, si usamos o no abonamiento orgánico, cómo resolvemos el problema técnico del factor fertilización para asegurar una productividad. Eso está hoy día en cuestión por la brecha que se está agrandando respecto al acceso de los fertilizantes. Entonces, esto viene a cuestionar entre las opciones de transición a lo agroecológico. Hay ahí un problema de crisis técnica. Si no tenemos los insumos que tienen que ver como factor de productividad, tenemos que cuestionarnos cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a reformar el manejo técnico del cultivo. Cultivo que es para productos agrícolas, pero agrícolas que también tienen que ver con forrajes para la ganadería. Y también está cursando una crisis económica porque un manejo técnico, continuar con el manejo técnico que se realiza, supone que el factor de costos de los fertilizantes se va a multiplicar por 3.5 o por 4, como está actualmente. Entonces, los costos se van a disparar. No solo el costo productivo, sino el costo de flete de carga. Y una crisis social porque esto va a afectar la capitalización por el lado de los productores, puede llevar a una descapitalización, pero también por el lado de los consumidores, puede llevar a una situación de precariedad en el acceso de los alimentos. Por eso decimos que está cursando una crisis ante el alza de los costos de los fertilizantes, del combustible y el respectivo flete. Pero también la agroindustria y la que tiene que ver agrícola y pecuaria, está también enfrentando el alza de costos de los insumos importados, tales como por ejemplo, maíz amarillo duro, trigo, soya. Y aceites de diverso origen. A consecuencia, esto estaba sucediendo ya en el último trimestre del año pasado. Pero desde el 23 de febrero, con la guerra entre Rusia y Ucrania, este contexto se ha agravado. De tal manera que ahora estamos ante el peligro de escasez de fertilizantes. Ya no es solo un asunto de precio, sino de escasez. Y también de insumos que importamos. A consecuencia de que por lo menos unos 15 países han prohibido exportar sus alimentos y sus fertilizantes para asegurar la seguridad alimentaria nacional. Ingeniera Marlene, con todas las disculpas del caso, le voy a pedir por favor si le podemos dar unos minutos a la ingeniera Esmeralda, a su espíritu, que tenía que dar las palabras de bienvenido, como presidenta del Comité de Ingenieras de... Procida, yo interrumpo y después retomo. No se preocupe. Sí, no, las disculpas. La ingeniera Esmeralda, por favor, si podría participar. Las disculpas del caso. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Y no te preocupes, Katia. Los pasas, suele pasar siempre, no hay problema. Agradecer la invitación al capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia por invitarme a aperturar el evento. Y en especial a la ingeniera Lisbeth, pues ella fue la que personalmente me invitó. Para mí es un honor estar aquí en la apertura de esta actividad. Y bueno, en primer lugar, quería enviarles un saludo fraterno también a todas las ingenieras, a ingenieros agrónomos, agronómicos y de zootecnia, por su labor en la profesión. Y en especial también a las ingenieras invitadas, ¿no? Que están compartiendo sus experiencias y sus conocimientos con la comunidad. Bueno, yo no soy de la profesión, directamente soy electrónica, pero eso no quiere decir que no sea consciente de la importancia de esta rama de la ingeniería, ¿no? De hecho, la ingeniería agrónoma y la zootecnia tienen un papel fundamental en los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Las famosas ODS, tanto en el eje ambiental, en el eje económico y también en el eje social. Entonces, la idea es que también contribuyen esos trabajos en el mantenimiento de ecosistemas, mejoren progresivamente también la calidad de la tierra a los suelos y a la adaptación a los cambios climáticos y económicos, tanto como lo está mencionando la ingeniera Marlene en su exposición de ahora. Y qué mejor que sea difundiendo, capacitando el conocimiento, las buenas prácticas también de la profesión, y sumando al hecho también del emprendimiento, ¿no? Pues eso lleva también un desarrollo en la comunidad, la creación de soluciones, competencias y ofertas también que sean accesibles a las necesidades locales que tenemos. Y especialmente también por mujeres ingenieras, que son justamente un motor en su familia, sean esposas, hijas, también madres, ¿no? Y también porque son un motor para otras familias, porque están generando empleos gracias a ese emprendimiento que ellas hacen. Por eso también felicitaciones al capítulo y a los organizadores de este tipo de actividades, ¿no? Que tienen la finalidad nuevamente, poquito, de difundir conocimiento, experiencias y buenas prácticas. Eso es el primer punto. El segundo punto que quería mencionarles también, invitarlas, en general a los ingenieros, hacer sinergias también con otras profesiones, otras especializaciones. Desde mi experiencia personal, desde electrónica, tenemos la especialización de internet de las cosas, que es convergente a diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la agronomía, el tema de riesgos inteligentes, automatización y control. Y también el respecto al monitoreo también, por ejemplo, la zootecnia a nivel del ganado, que es una práctica también bastante hecha y bastante, podemos decirlo, optimización también de estos recursos. Y finalmente, como presidente del comité, su mujer ingeniero quería compartirles una invitación a todas las ingenieras colegiadas a que puedan aplicar a la convocatoria de nuevos miembros que estamos haciendo. La convocatoria termina este domingo. Y bueno, los roles y funciones que necesitamos también de apoyo para esas funciones están publicadas en las bases de la página web y redes sociales del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional. Es un comité nacional y invitamos a nivel nacional a todas las ingenieras que se puedan sumar a este comité, contribuyendo con sus capacidades de liderazgo, experiencias también, y bueno, con su tiempo, porque este es un voluntariado, de hecho, en este comité. Sin más, gracias nuevamente por la invitación y bueno, deseo la palabra a Kari. Muchísimas gracias, ingeniera Esmeralda. Muy amable y también muy interesante su participación. Vamos a continuar ahora con las ponencias. Esta vez, ingeniera Marlene, por favor, si podría continuar con el tema desafío agroalimentario y el rol de las mujeres para afrontar. Ingeniera Marlene. Yo me abuno a los saludos de Esmeralda, a las ingenieras que nos están acompañando y a todas las profesionales que han estado, que están trabajando y están vinculadas, conectadas, tanto agrónomos, sotinistas, forestales, industrias alimentarias. También en la rama, como muy bien decía Esmeralda, hay otras ingenierías que en esta, con las nuevas tecnologías, pero son claves, ¿no? Todo lo que son ingeniería económica, por ejemplo, de la UNI, o el caso de Esmeralda Ingeniería Electrónica, son ingenierías que coayudan para poder enfrentar el desafío, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera señalar con esta felicitación es al conjunto de mujeres productoras del campo. Fíjense ustedes, el Estado y el Banco Mundial han reconocido, porque las cifras no mienten, que el agro peruano, y por agro estamos enlogando a todo el agropecuario, ha tenido una tasa de crecimiento sostenida en los últimos 18 años, incluidos los años de pandemia. Si ustedes ven la evolución, la tendencia, van a encontrar que algún sector en estos dos años de COVID-19 ha tenido tasas de crecimiento negativas. Pero en el peor de los años, como ha sido el 2020, el agro se ha mantenido con tasas de crecimiento positivas. Y esto es muy importante, porque la función que cumple en el sistema alimentario es clave. La salud depende en buena parte de la alimentación. Si es una alimentación que potencia tu sistema inmunológico, tú estás favoreciendo un factor de fortaleza frente a las pandemias que son riesgosas. Y entonces, lo quisiera destacar, porque además tenemos que la agricultura en el país, el agro, está sustentado básicamente en dos, un poquito más de dos millones de unidades agrarias pensadas en dos mil dos. Y de esas unidades agrarias son conducidas por más de una tercera parte por productores que tienen idiomas originarios, es decir, de pueblos indígenas y originarios. Pero si tomamos en cuenta conductoras, mujeres de unidades agrarias, constituyen prácticamente la tercera parte de los productores y las productoras. Entonces ahí tenemos un soporte, porque no estamos hablando de las mujeres que, teniendo, habiéndose registrado en el censo, el conductor varón, la mujer también trabaja en el campo, eso lo conocemos. Acá estamos hablando que la tercera parte son conductoras de unidades agrarias. Y esa es una novedad, porque ha crecido notablemente. Y cuando hablamos del agro, estamos hablando prácticamente que el agro comprende el 22% de la población peruana, de acuerdo a los resultados centrales. Y de acuerdo al censo, si son siete millones de hectáreas, la mitad son tierras cultivadas. Son las tierras que están cultivadas con cultivos transitorios, que son los que se tiemblan y cosechan en el año, y cultivos permanentes que recién se pueden cosechar después de varios años. Vamos a decir, además, que el 26, casi el 27% de las mujeres en actividades agropecuarias, fíjense ustedes, el alto porcentaje no sabe leer ni escribir castellano o español. Estamos hablando de 185 mil mujeres, tres veces más que la de los varones, que los hombres. Ahí tenemos una brecha importante. El 84 de cada 100 mujeres declararon tener el oficio de agricultura, semejante al porcentaje de los varones. Igual en la actividad ganadera, es mayor el porcentaje de las mujeres. Ojo para las sostenistas, ¿no? Si ustedes van al campo, van a ver en la actividad, por ejemplo, de vacunos, todo lo que es ordeño, cría, parir, etcétera, etcétera, está a cargo de las mujeres. Y un dato para el capítulo, que es muy importante, la profesión de técnica o agrónoma alcanza al 1.8% de mujeres productoras y al 2.2% de los hombres productores. O sea, en ese total de 700 mil mujeres que son conductoras de las unidades agrarias, encontramos que apenas el 2% son de profesión técnica o agrónomos o zootecnicos, ¿no? En ese campo. ¿Qué cultivan las mujeres? ¿Qué producen las mujeres? Principalmente maíz amilacio, que estamos hablando ahí de la sierra, papa blanca, lo que son maíz choclo, y también productos de la costa, como es el caso del arroz, el maíz amarillo duro, el plátano, que es costa y selva, y el café, ¿no? Que es más o menos los principales productos en que las mujeres centran su actividad. Con relación al ganado vacuno, es parecido el porcentaje entre mujeres y varones que se dedican a esta actividad. Y en el caso de la crianza de ganado o vino, son más mujeres que hombres las conductoras de la actividad pecuaria. Esto es un poco para darnos el gráfico, el panorama de la realidad que tenemos. ¿Pueden presentar la siguiente diapositiva, por favor? En la siguiente diapositiva, ya entramos, la diapositiva tres, entramos a la seguridad agroalimentaria y la dependencia alimentaria. Vamos a, acá a subrayar que cuando estamos hablando del agro, estamos hablando de tres tipos de sistemas productivos. Uno que solo se dedica a los cultivos agrícolas, que es el 42%. Otro que solo se dedica a la actividad pecuaria, el 28%. Y una que es mixta, que se dedica a ambos, que es el 30%. Entonces, si nosotras, profesionales del agro, vamos al campo, debemos tomar en cuenta esta diferencia de sistemas productivos. Podrían pasar a la tercera diapositiva, a ver, como les decía, prácticamente hasta el año 2021, hasta el año pasado, lo que hemos tenido es que nuestra seguridad agroalimentaria ha estado principalmente satisfecha por la producción nacional. Y la importación ha estado centrada en los productos, los insumos que señalé. pero vuelvo a señalar que ha sido el agro que producimos en el agro lo que nos ha alimentado. ¿Cuáles son los riesgos para llegar a una situación de inseguridad alimentaria? Pueden poner la diapositiva cuatro de riesgo. No sé si me escucha no sé si me escucha por favor puedes pasar a la cuatro porque la tres ya lo expliqué quisiera que pase la cuatro a la cuatro ya eso ya lo expliqué pásalo nomás por favor a la cuatro la siguiente muy bien el riesgo por cambio climático un riesgo para llegar a una situación de inseguridad alimentaria es el cambio climático porque la seguridad supone la estabilidad del abastecimiento con productos agropecuarios y eso lo hemos tenido pero por ejemplo cuando hubo el fenómeno del niño en dos mil diecisiete lo que se llamó el niño costero tuvimos que por un unos buenos meses tuvimos tasas negativas de crecimiento de arroz de plátano de limón porque es la zona norte principalmente la que fue afectada y eso significó en términos de importación de arroz a maíz amarillo duro que la importación de alimentos aumentara un dieciocho por ciento con todo lo que eso significa ¿no? Otro tipo de riesgo pasemos al punto cinco a la diapositiva cinco es el riesgo por descapitalización del agro que es lo que se ha venido dando en algunas regiones y en algunos comités de productores en el contexto del COVID y en el y que se se viene dando en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania del veinte del veintidós pueden pasarla sin cliente positiva por favor diapositiva a ver ¿qué factores nos conducen a sostener que la probabilidad de que la situación actual actual la de hasta marzo de dos mil veintidós derive en una crisis de inseguridad agroalimentaria el año veintidós esta es nuestra hipótesis todos los indicadores dicen que vamos hacia eso por efecto combinado de la descapitalización que ha creado en el contexto del COVID y por los efectos multiplicadores negativos de la guerra de Rusia y Ucrania ¿qué tenemos? tenemos la descapitalización de un importante sector del agro de la pequeña agricultura que fue afectado en la situación de pandemia y que no logró tener un apoyo estatal eso en ¿cómo se ha traducido? el Ministerio de Agricultura hace evaluaciones del avance de siembra bueno de la campaña agrícola anterior y la campaña agrícola que ya está terminando este semestre del veintidós ha habido disminución del avance de siembra ¿qué productos son los que han estado en este desfase? arroz maíz amarillo duro maíz amilaquio frijol grano seco quinoa maíz choclo y cebolla un factor que ha jugado en contra es que el financiamiento del capital de trabajo que se ofreció a través del mecanismo de frente a la emergencia para reactivar el agro el PAE agro fue que llegó mínimo se habían destinado dos mil millones y solo se han ejecutado doscientos setenta y siete millones es decir en la práctica no se financió ni se reactivó ¿con qué nos encontramos ahora? si ustedes ven el cuadrito que les he presentado el precio de la URIA que yo he sacado de un artículo de policial en Ruy vemos que el dos mil veintiuno ya la URIA se había duplicado el precio pero si ahora vamos a los precios de marzo ya la URIA se ha multiplicado se ha triplicado el precio entonces ha habido una triplicación se ha triplicado el precio de fertilizantes pero ¿quiénes son dependientes de la fertilización con productos químicos? productos que derivan por ejemplo del petróleo lo que tenemos es alrededor de un millón de unidades agrícolas lo aplican para tener una producción comercial rentable es decir hay un millón de productores que van a tener el impacto de decir mi costo aumenta exorbitantemente voy a sembrar en julio entre julio a enero que es la época de siembra voy a voy a sembrar lo mismo o voy a cambiar voy a echar los seis o los sacos de uria por hectárea o voy a echar la mitad o un tercio lo que implica que voy a cosechar menos pero si va a aumentar el precio con lo que aumenta por ejemplo el costo de vida si se duplica el precio del arroz por ejemplo ¿no? como acá decimos la mayor productividad agrícola se sostiene no solo en que la tierra sea irrigada sino también en la fertilización que suele ser con productos inorgánicos químicos tales como la uria que importamos nosotros no producimos fertilizantes teníamos una planta de nitrato de amonio en Pusco que ya no funciona tenemos inmensos yacimientos de roca fosfórica en Bayoba yo he vivido en Piura la planta la fosfatos pero está en concepción privada está en contrato de décadas de años y el privado lo esforza el privado no ha querido poner una planta por ejemplo que se puede poner y producir de fosfato diamónico no ha preferido esforzar la roca fosfórica para que en su matriz produzcan este este fertilizante y ahora no nos va a llegar a pesar de que tiene roca fosfórica peruana no nos va a llegar este fertilizante ¿no? como decía diversos países acaban de prohibir exportación de fertilizantes y de alimentos que el Perú importa ese es otro factor que nos está llevando a la seguridad entonces hay una proyección que los propios productores han hecho y dice así al aumento del precio de alimentos que importamos se sumarán la escasez e incremento del precio de los productos que producimos localmente ¿qué produce eso? descapitalización agraria pero también inflación alimentaria urbana rural miren en marzo en marzo del 22 el INEI registró una inflación de 6.5% interanual pero la división de alimentos tiene una hiperinflación mayor 9.6 cerca de 10% de inflación ¿no? entonces ahí estamos con esa ese problema en frente y quiero ver que vean el cuadro porque como dije la lluvia no moja todos por igual y no va a mojar a todos por igual va a mojar más a quienes tienen precariedad en sus condiciones pero también va a afectar a medianos y grandes pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver acá que cuáles el los los agros que existen en el país y las mujeres rurales indígenas que tienen que ver con la seguridad agroalimentaria y el empleo rural miren si uno analiza la PEA la población económicamente activa ocupada en el sector agrario es alrededor de 4 millones de personas que equivale al 25 por ciento del total de la PEA después del sector servicios el agro es el que genera mayor empleo y si uno va al mundo rural es muchísimo mayor ese porcentaje y NIA sacó una nota de prensa donde dice las mujeres representan casi el 50 por ciento de la fuerza laboral en el campo sin embargo y ojo profesionales del agro solo ocupa menos del 15 por ciento de puestos como especialistas de extensión técnica agrícola a nivel nacional yo me he formado con la maestría de producción y extensión agrícola y sé que muchos profesionales agrónomos o tecnistas forestales ejercen la función de extensión de lo que se conoce el servicio de extensión en el campo y lo que nos está diciendo acá y NIA es que solo el 15 por ciento de los puestos de extensión que existen es ocupado por mujeres ahí tenemos una gran brecha que deberíamos considerar para los planes para la proyección social académica profesional colegiada de las instituciones que las instituciones deberían considerar y este gráfico que está al costado que les estoy presentando plantea de que este problema de inseguridad alimentaria va a golpear a los hogares rurales más vulnerables de la pequeña agricultura que es 1.9 millones de las unidades agrarias un estudio de la FAO que fue encargado a Maleta en 2018 fue publicado pone número las cifras según la tipología de la pequeña agricultura familiar más de 600.000 es infrasubsistencia es decir minifundismo que completa la atención de productos básicos en la venta de la fuerza de trabajo en el preyo de otro en albañilería en otras actividades completa el ingreso pero a pesar de eso todavía no cubre y satisface las necesidades estamos hablando de pobreza extrema hay cerca de un millón que son unidades de subsistencia alcanzan a lograr y hay más o menos 500.000 que son unidades que ya comienzan a producir excedentes y ganancias ¿no? entonces si nosotros como profesionales vamos al campo debemos considerar esta tipología para nuestro trabajo ¿qué ha pasado en las últimas tres décadas? las últimas tres décadas las políticas estatales han priorizado la promoción multisectorial de la gran exportación y agroindustria en la costa peruana y es el segmento que presenta las más altas tasas promedio de crecimiento anual sin embargo el sector que nos alimenta que es el que se dirige al mercado interno es el que ha tenido menor crecimiento ¿por qué? porque no es objeto de políticas estatales que nos garantice una despensa alimentaria de manera sostenible ¿no? igual la pequeña agricultura no ha sido objeto de políticas específicas y eso sabemos porque por ejemplo el nueve por ciento de la agricultura familiar recibe algún tipo de servicio agropecuario básico esto es bien importante ni la agroexportación ni la agroindustria pueden abastecerse con sus propios campos necesitan de la pequeña agricultura y si no le dan un tratamiento de servicios de extensión de calidad adecuados no hacen agricultura de contrato no articulan a esos productores potenciales su sostenibilidad también va a ser vulnerable y no van a generar lo que se llama sinergias y vínculos que produzcan cadenas locales sostenibles y amigables pasemos pasemos entonces a la última diapositiva con estos términos y es que el papel de las mujeres sean las productoras en el campo sean las extensionistas sean las ingenieras del campo de la agroindustria de la agroexportación en costas sierra y selva hay un rol de la agricultura que es clave que nosotros no lo hacemos no lo hacemos los profesionales sin embargo trabajamos con lo que nos han dejado nuestros pueblos indígenas y originarios que es esa mega agro biodiversidad en costas sierra y selva desde los pisos yunga hasta los páramos hasta la amazonía y la pregunta es ¿quiénes han conservado esa agro biodiversidad? son los pueblos indígenas pero especialmente la función ha sido de las mujeres de los pueblos indígenas y ese es un reconocimiento que tenemos que hacer y me he tomado porque lo conozco y lo he estudiado y he trabajado en territorio aguajún y hemos publicado documentos sobre esto el ponerles este caso el caso de las mujeres inspiradas en el mito de la creación de la agricultura en territorio aguajún que son estas mujeres las que conservan la agro biodiversidad en el territorio ancestral amazónico y que permite no solamente tener sistemas agroforestales indígenas con más de 40 especies 75 especies y con un manejo agroecológico sino que también permite de que otras mujeres de su pueblo puedan tener semillas y no estamos hablando de un banco de semillas al tipo ingenieril que conocemos sino se trata de que estas chacras de estas mujeres está esa chacra esté especializada para ofrecer semillas en maní esquejes semillas espales ¿no es cierto? y con la semilla se difunde y se genera un proceso de aprendizaje y difusión de conocimientos usos técnicas procesamiento y domesticación ¿no? para diversos usos termino con una reflexión final se nos viene una crisis fuerte especialmente para quienes están más precarios en tanto del campo como de la ciudad pero esta crisis es un desafío ustedes están llamando convocando y saludando los emprendimientos la innovación en todos sus campos pero esta crisis es una oportunidad ¿para qué? para pasar del concepto y desafío de la seguridad agroalimentaria que trata del acceso sostenible a los alimentos sea por la vía de tener capacidad positiva o por la vía de producirlos pasar hacia un nuevo paradigma que es la soberanía alimentaria lo que han hecho los 15 países y India acaba de prohibir que se exporte trigo porque el trigo lo va a almacenar y lo va a guardar en esta crisis para su gente India está diciendo al sector privado no me vas a exportar trigo porque estamos en una situación catastrófica por efecto de la guerra y mi prioridad es que no haya hambre en el país eso es soberanía es un estado que decide en un momento dado eso entonces lo que debemos de pasar es tener nosotros la seguridad de producir aquello que asegure una despensa alimentaria saludable no todo lo debemos dejar al mercado no se puede dejar la salud y la alimentación al mercado ya lo sabemos desde la época de pandemia el estado tiene que proteger la seguridad de una alimentación saludable y a eso se le llama soberanía alimentaria las mujeres que trabajamos y estudiamos en el agro en este caso las ingenieras podríamos contribuir para encarar este desafío de país gracias por la invitación y la atención que han prestado muy bien muchísimas gracias ingeniera Marlene ha sido un tema bastante resaltante y también importante para hacernos recordar el desempeño de las mujeres dentro de las labores agropecuarias y también de las ingenieras agrónomas como comentó imagínense solamente el 15% de las extensionistas están consideradas mujeres entonces hay un trabajo fuerte un trabajo fuerte importante de las profesionales también en agronomía en zootecnia de seguir contribuyendo al desarrollo agroalimentario de nuestro país y sí tengo la experiencia de haber estado también en parte de la selva central donde están las comunidades nativas y de ser que he visto cómo son la distribución de sus actividades y ahí las mujeres son las que se dedican a la producción en campo y los hombres se dedican a la casa y ahí es también el desempeño importante de las mujeres de la preservación de la producción agrícola de la semilla lo que usted ha explicado que todavía en esas zonas de las selvas se sigue manteniendo y también necesita el apoyo para preservar estas actividades ancestrales que ellas vienen participando muy bien nuevamente muchas gracias ingeniera voy a dejar las consultas para el final para poder continuar con nuestro programa ahora estaríamos dándole la bienvenida a la ingeniera Franca Giovanna Paracho ella va a tocar el tema de emprendimiento de las mujeres en el contexto agrario la ingeniera es zotecnista de la universidad agraria de la Molina tiene una maestría de educación en la universidad San Martín de Porres con docencia e investigación universitaria también es docente de la universidad científica del sur es gerenta general de agropecuaria perseverancia hasta la actualidad muy bien ingeniera Franca bienvenida le damos el pase bueno espero que me escuchen bien efectivamente como han escuchado ustedes soy ingeniero soternista muchos años dedicada a la producción animal y los últimos 20 20 y tantos años dedicada a la segunda pasión que tengo yo que es realmente la educación agropecuaria bueno paso bueno empezamos con esto la mujer o siempre que es un papel importante fundamentar en el sistema agropecuario esto de acá lo puedo subir esto lo creo va a tener mi pensar porque me está hablando pero en fin me importa y esta participación es este muy activa de manera especial por lo meticulosa que es la mujer en la que es la crianza de animales mayores y menores hablo de esto porque quisiera enfocarme sobre todo en la parte agropecuaria sobre todo lo que es crianza de animales mayores y menores de lo que es prácticamente lo que es la crianza a nivel de la mujer en lo que es la crianza vamos a pasar a este tema bueno acá un apoyo porque casi que todos están adaptados este en todos los niveles socioeconómicos en el Perú la mujer desde un niño desempeña un papel importante en el sector pecuario por su gran capacidad de criar animales no solo por sus funciones de pastoreo o de arreglar animales sino este sino por las funciones más específicas como son los niveles controles de preñez número de partos fechas de presentación de celos fechas de presentación de partos etcétera la mujer es muy observadora conozco granjas que solo tienen desde pervisoras mujeres por lo detallistas que son quieren que los capataces sean mujeres conozco granjas que la capataz va caminando y va diciendo por favor los poitos no se deben agachar tanto para tomar el bebedero tiene que estar más arriba o van diciendo este piso está muy húmedo o va diciendo este este loto está muy disparejo caminan por ahí y van diciendo este desinfectante huele mucho cuando estaban desinfectando esas jabas o sea esta capacidad de ver detalles que es una capacidad de ver detalles muy típica de la mujer lo aprovechan mucho los capataces de granja por eso piden capataz de granja que sea mujer bueno los ejemplos de esto lo vemos el ejemplo de esto se ve en las charlas técnicas que se dan a las comunidades rurales donde las aulas están en su mayoría compuestas por mujeres ávidas de conocimientos y con los datos de sus animales actualizados mientras que los hombres de la comunidad en la mayoría de las cosas se dedican a otras actividades como hemos visto incluso en la charla de la compañera de la ingeniera de la charla anterior podemos pasar a la otra las mujeres en las zonas rurales tienen un gran conocimiento empírico lo cual yo admiro muchísimo y es práctico aplicado a la crianza animales mayores y menores en todas las áreas pero se dedican no se detienen ahí sino que demuestra mucho interés en recibir charlas proyectos cursos prácticos y talleres que le enseñan no solo la crianza sino también la transformación de los productos valor agregado que puede llegar hacia el consumidor final y la comercialización tienen conocimientos empíricos admirables por ejemplo de consacuidad no utilizan el mismo toro como padrillo en la línea de hija de hermano de nieta de la misma vaca o sea uno dice no esta vaca como le va a poner ese padrillo si ya me lo prestaron y esta viene a ser su papá viene a ser su hermano entonces lo tienen clarísimo conocimientos de selección escogen por ejemplo el animal que más rápido creció para padrillo sea macho sea hembra entonces están haciendo selección con un buen concepto que es velocidad de crecimiento y vestidas haciendo por ejemplo dos lotes comparativos en lo que es alimentos o lo que son dos potreros etcétera este conocimiento empírico sería interesantísimo poder llevarlo a lo que son ya conocimientos bastante más científicos pero los conocimientos empíricos lo aplican muy bien tengo ejemplos de alumnas que fueron apoyadas para estudiar y no se les permitió aplicar lo estudiado una me llamó mucho la atención favorablemente era una hija de un ganadero de cerdos de un creador de cerdos muy grande le permitió estudiar le apoyó mucho y cuando por fin ya había terminado de estudiar le dijo ya papá ¿sabes qué? me parece que esta ración es mucho mejor que la que nosotros aplicamos y el papá le contesta no siempre he utilizado estas raciones esos insumos no voy a cambiar entonces le dijo ¿sabes qué? dame una camada y yo la voy a criar con la ración que acabo de formular porque se formulan raciones al cabo de que terminó los cinco meses y la camada de la luna pesaba ocho kilos más por animal que la camada de papá de ese momento le dijo ¿sabes qué? tú vas a ser la administradora de todo este de toda esta granja y desde ese momento ella fue la administradora hasta la actualidad entonces vale la pena apoyar los estudios de estas personas pero también hay que quitar muchos conceptos de no dar muchos cargos o de muchas administraciones a las mujeres como vamos a ver todavía más adelante bueno podría dedicar todo mi tiempo disposición a dar ejemplos afirmando como lo afirmó anteriormente de que la crianza familiar familiar comercial e incluso comercial se apoya en la mujer y en muchos casos está dirigida por mujeres pero dedicaría mi tiempo pero dedicaré mi tiempo a explicar por qué apostamos en una formación profesional profesional técnica o técnica de la mujer para que aumente sus posibilidades de éxito independencia e interacción es a eso a eso que me voy a dedicar los minutos que me quedan de esta exposición cámara de mano entonces es inspirado todo lo anterior que realicé este proyecto que ahora es una realidad de utilizar de hacer el instituto INTAP tiene 29 años funcionando tiene está bueno legalmente instituido tiene alta empleabilidad que es lo que más nos interesa nuestros egresados está preparado para trabajar en la vida y saltarse en el ambiente laboral y estar preparados en muchas áreas como para trabajar en la vida independiente como la vida dependiente la vida independiente a corto plazo o a largo plazo y ya que la formación incluye muchos cursos que lo preparan para esta vida laboral como los cursos de administración de producción vegetal de contabilidad de tecnología de los alimentos de vigen vegetal y animal inglés técnico proyectos investigación marketing ¿qué cosas hacemos nosotros? les damos la carrera profesional técnica de 3 años de SOTECNIA en esta carrera de SOTECNIA ellos van a tratar de insertarse en el mundo laboral exitosamente y a decir la verdad podría pasarme horas hablando de lo exitosos que son los interesados de esta carrera disculpa ya que ahora sí este la el instituto TAP tiene muchos años de esta carrera tenemos grupos bastante buenos tiene 3 3 este módulos tiene un sistema modular para apoyar a los alumnos que por algún problema no pudieran terminar la carrera no es el ideal pero por lo menos se podrían ir con el módulo 1 o 2 concluido para poder insertarse en el mundo laboral y pasa pasa si pasa ya se en los primeros ciclos los alumnos hacen sus prácticas dentro del instituto en los módulos que nosotros tenemos módulos la parte agrícola y la parte de la parte pecuaria es para que tengan bastante experiencia sobre lo que es el manejo de animales el manejo de todo lo que es la parte de la de producción vegetal en nuestra eslogan es siempre aprender haciendo y cuando ya tienen estas habilidades salen a otros a otras empresas para poder hacer empresas que tienen compañía con nosotros para seguir haciendo las prácticas per profesionales y la idea es que a los tres años ellas puedan salir con las prácticas concluidas listos para tramitar su título es de paz nosotros tenemos un porcentaje bastante parejo digamos de hombres y mujeres este porcentaje se ve desde el comienzo hasta el final se ve estas prácticas las prácticas pre profesionales llegar a sacar el título la visión de evitar es que esta pasión por la crianza que se ve en las mujeres desde el comienzo desde que son muy niñas pues se despierta desde muy niñas lo mantenga siempre esta pasión por la crianza de animales en el instituto tenemos participación en la comunidad nosotros por ejemplo participamos en competencias participamos en competencias lógicamente de participaciones de hombres y mujeres por partes iguales y la entrega de premios también a hombres y mujeres hemos tenido hombres y mujeres en partes iguales también el instituto ofrece cursos virtuales tratando también de llegar a zonas un poco más alejadas con nuestros cursos virtuales y tenemos y tenemos recibimos colegios que vienen a nuestro instituto a conocer un poco más de lo que es la vida de campo porque muchos niños no tienen acceso a lo que es visitar una granja es interesante para nosotros enseñarles eso por si acaso hubiera el espíritu soternista en algún niño para que vaya tomando sus decisiones de poder ser un futuro soternista para tomar la decisión de estudiar con nosotros o con cualquier otro sitio pero decir verdad el instituto es el único instituto que quita soteña en Lima a ver bueno un mensaje a las futuras generaciones es importante que las personas se desenvuelvan y se desarrollen en el rubro que les guste más así la posibilidad de ser bueno en ello es mayor y el tema de discriminación o de falta de apoyo no podría ser no podría ser que las jóvenes que les guste la producción animal o incluso la ganadería evite realizar su sueño de desenvolverse en ese ambiente solo por ser mujer esos tiempos pasaron incluso antes de que estudiara hace muchos muchos años no con el ánimo de hacer publicidad sino para que se entienda la importancia de los módulos de práctica de la salida soternia quisiera terminar esta exposición con un pequeño video después estaría lista para las preguntas que ustedes pudieran tener en el ánimo en el ánimo de la salida en el ánimo de la salida en el ánimo de la salida 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 ¡Gracias! Muy bien Ingeniera Trianca muchísimas gracias por su aporte interesante trabajo sí también usted ahora pues es la directora del Instituto de Educación Superior para la información de todos los participantes ¿no? en tecnológico privado de técnicas agropecuarias INTAP ¿no? entonces es bueno dar a conocer también que hay otras instituciones que están involucradas en el desarrollo de personales o estudiantes ¿no? ligados a los temas agropecuarios y más aún justo sabemos que también hay un gran porcentaje por lo que explicó la ingeniera Marlene que la antecedió de mujeres que todavía sufren de analfabetismo ¿no? y que están todavía privadas de desarrollarse en una carrera técnica y muchas veces no pueden participar también de algunas capacitaciones que se realizan ¿no? como parte de la extensión debido también al analfabetismo que ellas tienen y también porque aparte de dedicarse a las actividades agropecuarias cumplen con otros roles dentro de la familia que también limita su desarrollo técnico en conocimientos ¿no? pero sin embargo vienen cumpliendo pues un papel muy importante dentro de las actividades agropecuarias muy bien muchísimas gracias nuevamente espero que nos tiene que acompañar hasta el final porque las preguntas las vamos a pasar para el final muchísimas gracias ingeniera Franca continuando con el programa ahora vamos a tener la presencia la participación de la ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez ella nos va a tocar el tema de emprendimiento ocho charbel vinos y piscos ella también es ingeniera zootecnista de la agraria tiene un posgrado en producción animal ha sido ganadora de la Fellowship Aguar Malasia el 2001 ex becaria de la MTCP de Malasia Cuenca en diversos diplomados entre ellos tiene recursos humanos seguridad nacional seguridad alimentaria comercio exterior y bueno viene laburando ya hace más de 20 años en Midagri muy bien ingeniera Rosario le doy el pase para que pueda tocar el tema muchísimas gracias ingeniera Rosario está presente ingeniera Rosario ingeniero Katia la voy a llamar por favor Anita si nos apoyas de repente ha tenido algún percance no sé si podría continuar la siguiente claro en todo caso podríamos de repente cambiar que también tenemos a la otra ingeniera la ingeniera Rosario Ballardo si podría apoyarnos ingeniera Rosario Ballardo para tocar el tema empoderamiento de la mujer peruana la ingeniera Ballardo también es ingeniera geógrafa y ecóloga de profesión de la Universidad Alas Peruana es coach certificada y formada en la Escuela Internacional de Coaching Ontológico ingeniera Rosario agradeciendo su apoyo le doy el pase y gracias ahorita comparto pantalla y empezamos mi nombre es Rocío Ballardo perdón perdón Rocío Ballardo gracias no hay no hay inconveniente pero yo no tengo la culpa se conectó la ingeniera Rosario Anita si nos puedes apoyar estoy llamando la ingeniera Rosario disculpe también saludado ustedes cámara y sonido pero bueno ya ya estamos compartiendo este evento de conferencia virtual saludando a nuestro querido presidente amigo hija así como a la querida franca amiga también y compañera de algunos cursos un saludo fraterno a todos los ingenieros y a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta invitación que nos han convocado y hemos visto traer este pequeño emprendimiento quisiera que si pueden compartir o de lo contrario voy a intentar compartir yo la ponencia de lo contrario ustedes lo habilitan voy a intentar primero yo desde acá a ver por favor quisiera mencionar que este emprendimiento ocho charbel vinos y pisco se se les presenta porque es un logro que que se ha obtenido en plena pandemia porque hemos estado digamos todos este resguardados en casa y sin embargo este pude digamos poner ocho charbel con toda la norma legal y procedimiento en el país es decir se logró el registro de marca a nivel de indecopy y ocho charbel vinos y piscos está como se dice aprobado por diez años y todo esto se hizo desde desde una esfera virtual pero quisiera empezar por qué digamos este por qué de dónde nació primero el nombre de este emprendimiento y y por qué se llama ocho charbel ocho charbel se escogió en una de esas de las noches de las pandemias viendo un youtube me encontré con con la vida de san charbel san charbel el que les presento ahí fue un monje acceta ermitaño milagroso y tanonizado él él era de Líbano y desde el año mil ochocientos noventa y ocho su vida me llamó la atención porque él vivía este en una zona muy alejada y él para hacer los los consagratorios de la misa ellos producían él produjo la la vi la uva y produjo el vino para la misa su vida en sí es es un un gran ejemplo de virtudes del esfuerzo desde niño porque él fue huérfano entonces yo cogí su nombre de él charbel y luego le puse el ocho por honor al día del cumpleaños de mi padre y el día de la virgen inmaculada el ocho de diciembre luego posterior a ello me di cuenta que por esas cosas del destino charbel lleva en sí mi nombre porque mi nombre soy rosario isabel y en buena cuenta las rosarios nos dicen charo charito y entonces era char y luego isabel era el final de mi nombre segundo por parte de mi abuela rosario isabel y surge así ocho charbel ocho charbel en el país en el momento tiene un proceso unos productos digamos del borgoña el borgoña el que conocemos en el país el borgoña que es de una característica agradable y dulce aromática y yo trabajo digamos mejor dicho con el producto de del del vino y de los piscos proviene de aspitia de cañete a la altura del kilómetro setenta y cinco yo llegué al viñedo por efecto de un asesoramiento para otro joven que durante un año casi estuvimos visitando los viñedos para coger el producto y de tanto asesorarlo a él para su marca al final surge el emprendimiento para yo poner mi marca ocho charbel al final los dos logramos la marca y ocho charbel ahora es un proceso de vino y como ustedes pueden leer ahí está elaborado para rosario isabel díaz ramírez que es mi rub no no y he sacado todo el procedimiento con facturas boletas electrónicas con un ruso porque la idea es generar este emprendimiento y crecer a un futuro porque obviamente mis actividades son muy diversas porque tengo el lado de la parte de la ingeniería el lado del emprendimiento de los vinos y el lado de como poeta nacional que tengo 19 libros también de poesía y cuentos para los niños y tengo una faceta con la parte militar con los consejos directivos del centro de estudios históricos militares del Perú en buena cuenta mi 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 red he podido también ayudar bajo mi marca por ejemplo dar trabajo a otras personas porque tampoco ellas con el tema de pandemia no sabían qué hacer entonces yo les dije bueno pues ahora van a ustedes vender vinos y piscos y yo sé que va a estar todo bendecido luego de este emprendimiento que digamos fue el registro de la marca lograrlo en Indecopy me tomó como tres meses lograr la aprobación de la marca después que aprobé la marca tuve toda una faceta del diseño de mis etiquetas y dado que estaba ligada mucho a los libros y como editora y gestora cultural diseñé mi etiqueta y las fotos incluso también las tomé en el propio viñedo que este que es un lugar mágico si algún día ustedes pueden ir a visitar el viñedo vayan al viñedo ahí está la referencia y cualquier cosa también me llaman para que los autoricen para que ingresen con la familia de Jaime Jaime realmente es el viñedo matriz y tiene 40 años en Perú y es el viñedo familiar de estructura familiar que ha ganado el primer premio nacional de vino Borgoña en el país entonces este luego como ustedes ven esa es la promoción de mi marca Ocho Charbel para mis las personas que que también les delego y en sí también ellos venden y han podido ya llevar el producto a Estados Unidos y a México y poco a poco vamos creciendo entonces actualmente yo vendo estoy tratando de armar mi red porque en teoría o sea yo lo considero todo como un emprendimiento que a mí me hace muy feliz y aparte de eso estoy generando para un proceso de 10 años 10 años porque 10 años es lo que me falta para jubilarme y entonces cuando lleguen los 10 años esto ya va a estar todo cimentado entonces este tenemos el proceso también del producto final también hice mis bolsas también hice bien mis bolsas tengo el borgoña tal y cual el borgoña semiseco en cata el borgoña seco y el borgoña blanco que es una exquisitez de vino semidulce debo debo expresar que para elegir el producto del viñedo este pasé por muchos viñedos obviamente y y me gustó mucho la la calidad y el cuerpo del vino eh eh el el logrado digamos hacer bastante diferenciación también con el tema de de los piscos mi pisco el pisco acholado del viñedo matriz de de Aspitia del fondo vale este es un es un pisco acholado muy delicioso que que incluso llega a un buen nivel del viñedo de Tacam he estado en Tacam he estado en varios lugares y y y considero que este pisco es un pisco de muy buena calidad muy agradable muy aromático entonces este el logro de este emprendimiento es una una especie de mirada y una especie de visión y una especie de decir que nosotras las mujeres peruanas las ingenieras peruanas y así como también ha expresado Marlene Castillo esa fuerza de la mujer en toda la parte agrícola agrónoma del país y pecuaria muy bien también lo ha señalizado Franca eh nosotras las mujeres y las ingenieras mujeres en este país somos como una torre de fuerza de ejemplo como bien mencionó Ihar al inicio somos la matriz la madre la creadora y entonces les dejo con cariño este emprendimiento de ocho charbel que espero que en algún momento también ustedes lo disfruten ahí les dejo el teléfono cuando tengan algunas actividades pueden llamarme con cariño y y ya el efecto de delivery va y se los deja a su casa o si salen al extranjero lleven un producto artesanal un producto de buena calidad un producto que cuando brinden van a decir si verdaderamente está delicioso muchas gracias por la invitación y dejo el espacio para la siguiente ponente muy agradecido muchas gracias a usted ingeniera Rosario muy bonito su emprendimiento y como usted también hay muchas ingenieras que que si no han han logrado aperturarse y generar nuevos emprendimientos hace muy poco hemos tenido también el honor de hacerle una pequeña visita a la ingeniera Carmen Felipe Morales que también ella está en el fondo Casablanca que también como ingeniera agrónoma ha aperturado de puertas laborales y también a la investigación y son mujeres agrónomas ingenieras que vienen dando o iniciando un ejemplo para las futuras ingenieras que también tienen que avisorar en seguir creciendo con sus emprendimientos como profesionales como mujeres vamos a continuar con el entonces con las ponencias ahora sí muchísimas gracias y las disculpas también a la ingeniera Rocío Vallardo para que ella pueda continuar con el tema de empoderamiento de la mujer peruana la ingeniera Rocío también es especialista en lo que es residuos sólidos agrarios y es un tema importante por el tema también de ahora del cambio climático de la contaminación ambiental y ella ha sido parte del equipo que ha formulado el reglamento de manejo de los residuos sólidos del sector agrario bastante importante la contribución ingeniera Rocío le doy el pase entonces para que pueda darnos o brindarnos su ponencia gracias se me escucha bien verdad si 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 perfecto a ver quiero empezarlo por acá y a ver empezamos bueno se está viendo la pantalla completa o se están viendo las diapositivas se ven solo las diapositivas ingeniera si podría agrandar la pantalla o proyectar si eso es lo que estoy ahora sí ahora sí ya perfecto en principio agradecer al presidente al ingeniero Ijar por la oportunidad cuando él me hace la invitación me habla de este de este de todas estas ponencias y me dice de las ingenieras emprendedoras y yo decía pero ya pasó este el día de la mujer las mujeres las mujeres ingenieras que no solamente son no son ingenieras no solamente son también se dedican a otras actividades y aún así todavía son madres como como hacía mi presentación soy ingeniera soy coach soy doula y madre que es al final pero es la más la más importante porque con esa actividad amanezco amanecemos las que somos ingenieras profesionales madres y con la y con la actividad que también anochecemos ¿no? entonces me permito hablar porque de esto un poquito lo manejamos lo sabemos pero es importante recordarlo la ingeniería es un arte es la técnica de aplicar los conocimientos científicos la invención el diseño el funcionamiento y el manejo de procedimientos de la industria y de otros campos ¿y qué es mujer? mujer a su vez me encanta esta definición de Tania Ortiz ser mujer es el sinónimo de resiliencia fortaleza sobre todo la confianza en nuestras propias destrezas y capacidades cuando yo llegué a Lima yo me crié en Guacho cuando yo llegué a Lima me contaba una vecina que ella estudiaba ingeniería mecánica y era la única mujer en su aula pasaron unos años después y cuando yo estudié ingeniería geográfica éramos un poco menos del 50% y eso a mí me daba cierta seguridad y confianza dado que no estaba en desventaja como lo hacía como le venía pasando a esta amiga a esta vecina entonces es algo que vale considerar porque se podría pensar que la ingeniería por mucho tiempo la ingeniería estuvo relegada para nosotras las mujeres y nosotras con nuestra fortaleza con nuestras destrezas nuestras capacidades confianza en nosotras mismas es que hoy ocupamos cargos de ingeniería sin decir o sin con esto como lo decía en la primera presentación menospreciar a las personas que no llegan a cargos o que no llegan a una profesión sino también a personas que desarrollan actividades que más bien son el soporte y el acompañamiento a nosotros a nosotros los ingenieros entonces vivimos en una sociedad en la que a la mujer a la mujer a la ingeniera a la profesional se le exige en el trabajo que trabaje como si no tuviera hijos tienes que trabajar y rendir igual o a veces hasta demostrar que somos para demostrar que somos iguales hasta trabajamos más que un hombre que un varón y en casa cuando llegamos tenemos hijos o tenemos otras otras actividades como de criar porque también de criar acompañar es una de nuestras roles que se nos que hemos asumido a nosotras las mujeres tenemos a veces que cuidar a otro familiar a nuestros padres que se yo y se nos pide también que lo cumplamos como si no tuviéramos trabajo es como que si a la mujer se le está en el ojo socialmente de todos los roles en los que debe cumplir y con todos estos cumplirlos a cabalidad hay otros contextos más que en algún momento podríamos hablarlo como es el momento cuando el ingenio está en el ADN de las ingenias para llegar a todos los medios de lo que uno propone y es lo que nosotras como ingenieras lo hemos conseguido y esto es el reflejo tengo entendido que estas ponencias también está llegando estudiantes a otras personas profesionales no profesionales entonces nosotras como mujeres nosotras como ingenieras tenemos esa capacidad de tender puentes de crear de diseñar caminos inventárnoslo y no solamente de estos puentes físicos sino de estos puentes que crean relaciones que crean conversaciones que crean diálogos que crean otros espacios pero no todo es no todo es es tan es tan malo si nosotros todos hombres y mujeres hablamos de aprender todos deseamos aprender es muy probable que si le preguntamos algo quieres aprender si lo queremos lo quiero hacer pero en este camino se presentan ciertas dificultad dificultades para el aprendizaje existen muchos retos y cosas que debemos superar todas las que me han antecedido han habido un largo camino que han desarrollado de meses de años de de pensarlo de soñarlo y de ponerlo en práctica y hoy ya está tiene frutos todo esto que en algún momento se propusieron y lo lo pensaron llegó a la imaginación pero en este camino también como en el de nosotras y en los que vendrán tanto para hombres para mujeres decía existe ciertos enemigos del aprendizaje hay cosas que a veces nos limitan aprender entre una de esas voy a mencionar algunos son dentro del coaching hablamos de los dos enemigos del aprendizaje ahorita vamos a mencionar solo unos unos cuatro la ceguera por ejemplo en nosotros tener esta esta falta esta falta de humildad y pensar que todo lo sabemos no nos permite ver o sea nos sigue de tal forma que no nos permite ver más allá y no nos permite aprender cosas nuevas ponernos en el rol de aprendiz así yo sea esto es muy fácil a quien está aprendiendo a quien está en un estatus bajo pero quien ya aprende un poco más le cuesta volver atrás y volver a decir soy un aprendiz quiero aprender además aprendemos en el día a día podemos aprender yo como ingeniera puedo aprender de una campesina puedo aprender de una de una matrona de una partera entonces esto es lo bonito del ponerme en el rol y en el papel de un aprendiz también lo que nos limita en el aprendizaje en el día a día no solamente en la parte profesional académica sino también en nuestras relaciones es el miedo a reconocer que somos ignorantes en algunos aspectos a veces crearnos que considerarnos el saberlo todo nos da una una imagen de que debo de saberlo todo ay Dios mío si yo no lo sé o que alguien nos diga este miedo que alguien nos diga tú siendo profesional tú siendo ingeniera no sabes esto a mí me ha sucedido en varias oportunidades decir ay esto no lo sé pero y tú no sabes esto pues no lo sé o se me olvidó otra cosa que nos limita es en a veces en encuentros como estos o como otros cuando han sido presenciales en su momento cuánto nos cuesta levantar la mano levantar la mano preguntar hacer a veces el ridículo porque algún otro pueda que lo sepa y dice que eso no lo sabes cómo vas a preguntar eso atravesar esta barrera de pasar la vergüenza preguntar y declararme soy incompetente no lo sé es un enemigo del aprendizaje que nos permite avanzar y aprender cosas nuevas el otro es ponerme en un plan de ay yo pobrecito en el plan de víctima ay yo no tengo lo suficiente cómo voy a ir a una universidad cómo voy a preguntar cómo voy a pedir ayuda ponernos en el plan de en el rol en el plan de víctima nos va a impedir también aprender hay otros enemigos como los que les decía son 12 dentro del coaching los vamos a solamente los voy a nombrar por un tema de tiempo que es el orgullo que es nada nos cuesta saber pedir ayuda porque para algo somos humanos no voy a venir a este mundo sabiéndolo todo la arrogancia también la pereza bien está este cuento de la tortuga y el conejo el conejo por perezoso no llegó porque el conejo tenía todas las habilidades de llegar más rápido que la tortuga pero por pereza simplemente no llegó la impaciencia a veces queremos resolverlo todo rápido si es posible para ayer ¿no? hay siempre este pedido necesito que hagas algo necesito que me presentes este informe ¿para cuándo? para ayer entonces la impaciencia también es algo que no nos permite a nosotros avanzar y aprender la desconfianza ¿qué tanto yo le doy el valor? ¿o qué tanto le doy mi confianza a quien está delante? a veces nos sentamos a escuchar y nos ponemos en un plan a ver qué de nuevo me va a enseñar esta persona el enojo si nosotros estamos enojados no hay forma que desde lo racional una persona pueda aprender si está enojado la confusión hoy en estos en estos tiempos hay tanta tanta información que a veces uno difiere del otro y ya no sabemos ni por dónde empezar ni cuál es real a veces tener tanta tanta información también en un momento nos limita podemos seguir aprendiendo la voracidad de que bueno cuando hay todo esto y todo lo queremos a la vez aprender ¿no? entonces venía esto de cómo explicarles nosotros madres padres adultos porque siempre tenemos a un niño cerca de qué cosa es qué cosa hacer ingeniera ingeniero ¿no? entonces me pongo en el rol de mujer y decía cómo 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 explicárselo nosotros a los a los más pequeños entonces hablando en el idioma de ellos decíamos claro aparte de otras cosas que nos atraían ingeniera rocío estás sin audio ingeniera rocío estás sin audio parece que la ingeniera rocío ha tenido algún percance con la con el internet le vamos a dar por favor unos minutos de repente para que pueda volver a a proyectar ingeniera rocío anita si te podrías comunicar con la con la ingeniera rocío por favor para ver qué si entonces les mencionaba que un bonito ejemplo si lo queremos explicar porque hay muchas maneras de aprender no solamente desde este rol de grande sino también bajar y ponernos a la altura hablar de lo que como un momento una de las anteriores ponentes decía que también contaba no sé si es cuentacuentos pero también contaba mucho historias cuentos entonces una un personaje de disney que nos representa mucho es esta princesa de prosen que crea un castillo se lo imagina y lo crea y va generándole y creando esas somos nosotras esas somos nosotras las ingenieras que construimos castillos de hielo a veces de la nada sacamos una empresa un emprendimiento un centro de estudios para otras personas para jóvenes entonces lo que en nuestra cabeza se dio se generó se imaginó lo materializamos si bien es cierto en este cuento hay mucha magia pero que tal si cambiamos este embrujo por el conocimiento y el soñar por el innovar y atrevernos a hacer más cosas hay muchas más cosas que nosotros podemos hacer y seguir generando dentro del coaching nosotros tenemos dos distinciones las afirmaciones y las declaraciones a través de las afirmaciones podemos describir el mundo soy este una mujer metro 63 el mundo de las afirmaciones describen el mundo y yo puedo corroborarlo con algún documento ¿se me escucha? ah ya pensé que se vio del audio otra vez lo puedo corroborar con algún documento mi partida mi DNI mis certificados que se yo pero hay otro mundo que se llama el mundo de las declaraciones el lenguaje perdón de las declaraciones en el que nosotros creamos o generamos un mundo entonces por ejemplo cuando una a uno se nos dice vas a ser cuando uno dice quiero emprender una empresa a partir de eso se abre un mundo ¿no? se abre algo totalmente nuevo es totalmente desconocido no sabemos todo lo que viene en el camino pero se abre algo nuevo cuando una está una está embarazada cuando estás en esta incertidumbre hombre o mujer no lo sabes si te dicen va a ser mujer te genera un mundo nuevo igual si es hombre si te dicen que es mujer es un mundo totalmente distinto a que si te dijeran que es varón entonces a partir de las declaraciones nosotros generamos una nueva realidad entonces ¿qué es lo que quiero crear? acá hay una imagen típica de un hombre arrodillado frente frente a una persona algo está pidiendo la típica es la pedida de mano ¿no? podrían ser otros tipos de pedidos dentro de estas declaraciones tenemos el sí el no el no sé que son las primeras de las que voy a hablar si alguien me dice ¿quieres emprender conmigo? ¿quieres ser mi socia? si yo le digo que sí a partir de esto se va a abrir algo totalmente nuevo ¿verdad? pero si por ejemplo esta persona es mi jefe y dice quiero asociarme contigo pero yo he visto que esta persona no tiene un buen trato no es respetuoso conmigo es desorganizado esta persona me trae esta propuesta y yo le digo esto me da la capacidad de decir que hasta aquí no más yo no puedo continuar con esta persona si esta persona le digo no hasta aquí basta se cierra algo pero empieza nuevamente algo nuevo el decir nosotros tener la capacidad de decir no basta hasta aquí ya no puedo es una declaración que más bien nos abre puertas a veces cuando uno más de una vez quienes hemos caminado ya algunos años de profesión hemos renunciado y renunciar a mí por ejemplo como mujer vinieron inmediatamente ¿cómo vas a perder esa oportunidad? ¿cómo vas a dejar esto? no sabes lo que estás dejando pero cuando uno yo cerraba y esto lo pueden corroborar las otras profesionales cuando yo cerraba algo se abría algo nuevo y algo con mucho más oportunidades es como que vas generando más cosas y cosas nuevas el también el saber y tener la capacidad de decir no sé también también abre un mundo nuevo cuando yo entré a estudiar perdón a trabajar al Ministerio de Agricultura tenía poco tiempo de haber salido de la universidad y se me encargó administrar solamente un poco organizar lo que era el tema de residuos sólidos evaluar algunas declaraciones cuando me di cuenta que era semejante trabajo y que lo que había aprendido en la universidad o lo que había estudiado no era suficiente cuando dije yo de esto no sé no soy capaz no lo soy suficiente a partir de esto yo me permito hacer un curso de especialización en residuos sólidos y gestión y después viene el hambre de saber mucho más y a partir de eso con esto no es suficiente necesito hacer algo más entonces viene una segunda especialización también ya no solamente en la gestión sino en el manejo de lo que son residuos sólidos a nivel agrario entonces estas son las declaraciones que a mí me generan algo nuevo algo distinto hablábamos por ejemplo hace un momento de la tasa de analfabetismo por ejemplo otra declaración es el decir te amo el te amo lo podemos decir a una pareja se lo podemos decir a nuestros hijos a nuestros amigos a nuestros padres pero el te amo más importante desde mi perspectiva es el decirnos te amo mirarnos la capacidad de mirarnos frente a un espejo nosotras como mujeres nosotras y podernos decir te amo te amo mirarnos al espejo y decirnos cuántos nos amamos cuando nosotros sale este te amo auténtico no desde lo banal desde la belleza sino lo auténtico con nuestras luces nuestros sombras con nuestros errores con perfecciones imperfecciones se abre algo totalmente nuevo se abren hasta oportunidades se abren cosas nuevas y hermosas tanto para hombres como para mujeres el tener esta capacidad a nosotras como las mujeres nos cuesta un poco más como el varón hay unas grandes diferencias entonces estas son también declaraciones cuando uno llega a estar en amor con uno mismo jamás va a ser algo que atente contra uno mismo cuando uno se ama empieza a hacer cosas que ama hacer realmente cuán importante sería que nosotros hombres mujeres podamos hacer lo que realmente nos gusta realmente nuestra vocación cuando nosotros hacemos las cosas desde el amor desde la pasión desde la vocación nos salen las cosas fluyen tranquilamente y salen cosas hermosas es claro que esto de de tener esta tasa de analfabetismo es es una una mirada en el Perú del de la poca autoestima que tenemos que tenemos las mujeres y cuando la condición económica va bajando es la es mucho menos y es donde nosotras las que estamos hoy como profesionales empoderadas con un poco más de conocimientos apoyarlas a estas mujeres y a estos hombres y a estos niños porque es importante cuando lo que he visto ahorita en las anteriores presentaciones de este cariño y este amor por lo que hace pero no solamente por lo que está haciendo sino por el compartir con otras con otras personas el compartir con con el agricultor con la ganadera con todos con todos ellos tenemos también el del perdón y también el de la gratitud en un momento en otro momento profundizaremos más veía la en la segunda presentación en la cual hablábamos de la mujer y de lo que fácilmente ella podía observar observar el vínculo con los animales con la tierra nosotras las mujeres tenemos la peculiaridad hombres mujeres somos mamíferos pero nosotras tenemos esta facilidad de vincularnos con los con los animales de entender la tierra porque somos mamíferas tenemos mamas entonces ahí es donde nace este vínculo tan bonito y esta relación tan bonita con los animales yo recuerdo cuando trabajaba con el ingeniero Ijar allá por donde yo en épocas donde yo estaba gestando y me decía tienes que ser una buena vaca te alimentas bien y vas a tener buena leche entonces en ese momento le dije ¿qué le pasa? me estoy tratando como una vaca pero con el tiempo entendí que al igual que una vaca que se alimenta igual tenía que ser yo una vaca que tenía que tener una buena alimentación para tener a mi ternerito bien alimentado y me ha pasado también con la con la maternidad entender un poco también hasta incluso hasta los animales sentirme este vínculo a través de la de la de la maternidad y hablábamos también en un momento del conocimiento empírico como yo lo veo no sé si es la palabra adecuada conocimiento empírico o no pero yo lo veo que nosotras nosotras las mujeres tenemos esto de trabajar desde el instinto desde lo aprendido como decíamos desde niñitas están aprendiendo aprendemos de generación en generación vamos transmitiendo o hemos sido recibiendo lo que nuestra madre nos dijo lo que nuestras abuelas lo que nuestras ancestras a veces queremos nosotras nosotros ingenieros querer buscar las respuestas afuera somos igual como la pachamama fértiles todos los frutos ingeniera rocío si me escucha si por momentos se está teniendo algunos inconvenientes me parece con el internet pero si ahora si ok perfecto entonces a veces queremos buscar las respuestas afuera si las respuestas las tenemos adentro tenemos nuestros ancestros han tenido tanta sabiduría tantas cosas que de afuera vienen y se sorprenden de nuestros andenes vienen y se sorprenden de nuestro de nuestros canales entonces es la invitación a veces de no buscar las respuestas afuera está muy bien existe la tecnología las cosas que hay que innovar y debemos de ir de la mano tenemos este tenemos este tenemos una pachamama que nos sostiene nos abriga nos da frutos como somos nosotros nosotras como le estamos restribuyendo a esta gran madre la estamos cuidando realmente como nos vinculamos nosotras con los alimentos que la pachamama nos da hablando de las declaraciones la última era la gratitud el gracias y hoy quisiera de alguna manera dar gracias a todos los presentes hombres mujeres ingenieros ingenieras padres madres pero como estamos en el mes de mayo el mes de la madre quisiera rendir un homenaje a todas las mujeres que decidieron hacer magia que se las ingenian más allá de los límites decidieron dejar borlar lo que ellos deseaban y lo que llevaban en su interior se quitaron los guantes se pusieron manos a la obra y no permitieron que algo o alguien les hiciera renunciar a sus sueños muchas gracias muchísimas gracias a usted ingeniera Rocío ha sido una excelente exposición bastante reflexiva bien no sé si hay alguna consulta de los participantes para cualquiera de las ingenieras que hoy nos han acompañado de repente Liz Liz si tienes alguna consulta o parte de los integrantes si hay alguna consulta para las participantes a ver por acá bueno de parte de la ingeniera esmeralda nos da las felicitaciones por el evento perdón han sido muy interesantes las charlas y si efectivamente cada uno de los temas que hoy hemos compartido ha sido bastante resaltante hablando sobre la presencia de las mujeres en cada una de las actividades agropecuarias y también de los emprendimientos hace poco leí un artículo que dice que a razón de la pandemia del COVID se ha incrementado nuevamente el porcentaje de desnutrición a nivel nacional y también pues es un índice del tema de la pobreza en nuestro país entonces hay un trabajo arduo desde nuestra parte como profesionales y también desde nuestro gobierno para poder nuevamente salir a flote y tener ese Perú tan agrodiverso con toda su biodiversidad con las mujeres y los hombres emprendedores que siempre hemos tratado de sacar adelante a nuestro país nuevamente voy a agradecer la participación de cada una ingeniera muchísimas gracias vamos a tener nuevos eventos donde vamos a estar también nuevamente agradecidas y nos brindan su apoyo y su aporte como parte de nuestro programa vamos a tener la participación y palabras de la ingeniera Anita Peraldo Ramos quien es hoy la presidenta del comité de damas del colegio de ingenieros de la sede de Lima que hace unas semanas ya hemos hecho la presentación ingeniera Anita Peraldo no sé si está presente y claro que sí buenas noches ¿cómo está? bien gracias sí cómo no muy agradecida antes no lees mi ojo de vida como me solicitaron y claro que sí la ingeniera Anita es catedrática de la universidad nacional de ingeniería de peregrado y posgrado es docente universitaria también ha tenido experiencia laboral en la como es la empresa metal mecánica ha tenido residencia en Estados Unidos también ha sido parte del servicio de ingeniería en empresas textiles y bueno actualmente es directora de la biblioteca de la universidad nacional de ingeniería y bien nuestra presidenta del comité de damas ¿no? de la sede departamental del colegio de ingenieros de licencia y la ingeniera Anita muchas gracias muy amable corregir solo que no soy actualmente directora de la biblioteca central sino de la biblioteca de ingeniería mecánica he sido seis años directora de la biblioteca central sino que ha habido cambio de rectorado y hay cambio de autoridades y eso es así soy ingeniero mecánico muy orgullosa de mi carrera y agradezco a la ingeniera Lisbeth Collazos Paukar secretaria del capítulo de ingeniería agronómica y sotecnia por la invitación a dar el cierre de el evento presente saludo a todas las personas y muy agradecida por la invitación para dirigir las palabras de clausura del programa de mujeres emprendedoras ingenieras del capítulo de agronómica y sotecnia del consejo departamental de Lima el día de hoy 27 de mayo del 2022 las mujeres ingenieras que han expuesto en el presente evento han mostrado su fortaleza de conocimiento como profesionales y su sensibilidad como personas de bien frente a la realidad de los tiempos difíciles que estamos afrontando vivimos una etapa de COVID-19 que ha afectado la salud de la población y sumada a la guerra en Ucrania está afectada la economía de los países generando problemas en la protección de la tierra y de los animales que son básicos para la alimentación de las personas y es el tema profesional al que ustedes como capítulo y como ingenieras se dedican lo expuesto por las ingenieras es la oportunidad para entender mejor los desafíos actuales y mostrar al país nuestra capacidad profesional y espiritual para fortalecer nuestra patria con mujeres estudiosas experimentadas y con decisiones brindemos nuestras fortalezas para que en comunión y respeto seamos fichas importantes para ganar en el juego de estos tiempos porque somos mujeres triunfadoras muchas gracias y doy por cerrado el evento muy agradecida gracias a usted ingeniera Anita a ver como parte de la clausura vamos a hacer una captura de imágenes si todas las ingenieras y los participantes podrían compartir la imagen para la foto por favor a ver si nos apoya para la foto del grupo Anita Anita Ruiz sí para hacer la captura sí para hacer la captura nos avisas Anita Ingeniera ya pueden sonreír para poder tomar la captura Ingeniera por favor sonríen muy bien sonrisa sonrisa de todas y todos los participantes ya está Ingeniera muy bien muchísimas gracias nuevamente a cada una de las ingenieras participantes el día de hoy y también para el público que ha tenido la grata participación muchísimas gracias y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad hasta luego gracias 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 por la invitación muy agradecidas ingenieras muy bonitas sus exposiciones me encantaron gracias 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 por ver el video.